Hola, buenos días, buenos días amigos y amigas. Estamos aquí, ¿dónde creen? En el monumento a Benito Juárez, Monumento Nacional, la Cueva del Tabaco. ¿Qué es la Cueva del Tabaco? Bueno, así se le llamó, dicen que aquí crecía una planta parecida al tabaco, una planta silvestre, y por eso dijeron que la Cueva del Tabaco. Pero, ¿qué pasó en la Cueva del Tabaco? En la Cueva del Tabaco se ocultaron los documentos de la nación, o los archivos de la nación, durante tres años, cuando los franceses invadieron México en 1861, pues por ahí los repelió Ignacio Zaragoza, en la famosa Batalla de Puebla, acuérdense que por ahí los vencimos, pero nomás se había ganado una batalla, ¿no? La guerra. En el 1862 regresan los franceses con más fuerza, y Juárez tuvo que seguir huyendo con los poderes de la nación, con los documentos, la Acta de la Independencia, muchísimas cosas. Entonces, su primera opción fue irse a San Luis Potosí, después a Monterrey, a Saltillo. No le quedó otra más que intentar salir del país, y se enfiló rumbo a Chihuahua, rumbo a Paso del Norte. Ya estando en el camino, llegó a Congresión Hidalgo, y como traía muchos documentos por ahí que le hacían peso, tuvo que encargarlos aquí en un poblado que se llama El Gatuño. El Gatuño está por allá, mira, ya a 15 kilómetros de aquí, que hoy se llama Congresión Hidalgo. Ese Gatuño fue el que recibió a Juárez ahí, ahí durmió unos días, que ahorita es un museo, la Casa de Juárez. Y estando ahí, le pidió a un grupo de campesinos que escondieran los documentos. Juárez nunca supo dónde lo habían escondido, no tuvo tiempo. Ya cuando los campesinos buscaron un lugar, por ahí que en el arroyo del jabalí, algo así, vieron que no era suficiente porque podía llover y podían mojarse. Entonces lo trajeron a la cueva del tabaco, que estamos viendo ahí enfrente, hay una gruta, ahí está saliendo una gente. Y aquí duraron por tres años, y año con año, desde 1969, se conmemora ese día. Aquí se hace un gran festejo. En aquellos años, en 1969, vinieron muchas escuelas a bailar, a declamar, un acto cívico. Y año con año se hace esto, les digo, después de que salió Díaz Ordaz de la presidencia, en el 1970 entró Luz Echivarria Álvarez. Y él siguió con los festejos. Y Luz Echivarria se comprometió a dotar a los hijos de los campesinos que habían cuidado los documentos de la nación, dotarlos de tierras, y hacerles una noria de pozo profundo. Y sí se las hizo, sí les hizo la noria. Allá, por allá, están aquellos pinavetes, les puso la noria. Y ahí les hicieron tierras de cultivo. Por allá hicieron unas casitas, que no prosperó. No prosperó esto. ¿Por qué no prosperó? No sé. Entonces, se quedó en el olvido lo del pueblo, y lo del monumento se olvidó un poco. Ahorita ya está muy bonito de nuevo el monumento. Mira, hay mucha gente. Se va a poner suave este festejo. Vamos a ver los palapas, vente. Se hicieron palapas en aquellos años, desde la época de Echivarria. Echivarria, Echivarria, este... Cuando Juárez cumplió los 100 años de muerto, lo nombró año de Juárez, en 1832. Y electrificó muchos pueblos, puso puentes, caminos de mano de obra. Se hicieron estas palapas, como las ven tan bien hechas, tienen ya como el 70, esas palapas. ¿Quién es? No empezamos mal. Se están metiendo la gente que... Les digo, esas palapas se hicieron para que aquí se hiciera algo bonito, ¿verdad? Este... Un monumento. Y poco a poco lo vamos logrando. Poco a poco se va teniendo conocimiento que esto es un monumento nacional, no es cualquier cosa. Ahí lo tenemos, mira. El gobierno de Coahuila, de Zaragoza y el Ayuntamiento rinden homenaje al Benemérito de las Américas. Licenciado Benito Juárez García. 1806, cuando nació. 1232, cuando murió. Vamos a ver, vente, Nicolás, a ver allá los secretarios, los que cuidaron los documentos. Se va a poner suave este festejo, ¿eh? Ahorita empiezan los honores cívicos. Aquí tenemos fiestas desde el... ¿Qué sería? Desde el domingo, yo creo. Ha habido bailes y todo, con buenos conjuntos. Ahí estamos viendo a Juárez. Ahí va, con su mano extendida. Están llegando los arreglos rurales para que esto, pues, luzca, ¿eh? Lugares... Dice por ahí, sector superior. Ah, poderos supremes. Poderos supremes. Ahí está la gente. Ya no tarden en empezar este festejo. Vamos a ver. A ver cómo está. ¿Soyos volares, sillas, ruedas? Mira. La Cueva del Tabaco, ¿eh? Monumento Nacional, no se olviden. Cueva del Tabaco. Monumento Nacional. Debía estar mucho más bonito. Había que meterle mucho dinero a esto. Pero bueno. Acá en la orilla del cerro. ¿Por qué? Porque es una cueva. Las cuevas normalmente están en el cerro. Vamos a verla aquí del lado. Ahí está la cueva. Mírala. Cueva del Tabaco. De acá arriba se ve todo muy bonito. Mira, sigue llegando gente. Se va a poner bonito esto. Sigue llegando gente a la fiesta. Al acto cívico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Ahí está el arreglo floral para Benito Juárez. Mírala. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Bonito festejo. No, no, no. Que ya no hay reemplazo. Sí, ya no. Ahí está Benito Juárez. Vamos a ver quién fueron los meros meros aquí. Los custodios. Custodio del Archivo Nacional. General Jesús González Herrera. Juan de la Cruz Borrego. Darío López Orduña. Manuel Arrenguín. Ángel Ramírez. Pablo Arrenguín. María Ortiz. Julián Argomedo. Vicente Ramírez. Cecilio Ramírez. Andrés Ramírez. Diego de los Santos. Epifanio Reyes. Jerónimo Reyes. Teléforo Reyes. Ignacio Reyes. Mateo Guillén. Francisco Caro. Julián Caro. Guillermo Caro. Juan López Almento. Y Jerónimo Salazar. ¿Cómo ven? Ahí está. En este lugar se secuestraron los archivos de la Nación en 1874. Una frase célebre mundialmente. Para su tiempo fue algo novedoso. Y aún en la actualidad. Ahí está. Pura roca. Mira. Tiene mucho peso. Por mucho. Mucho peso. Como la Nación. Esto es una máxima. El licenciado Benito Juárez. Hoy, hace 218 años, que nació Don Benito Juárez. Y aquí en el Monumento Nacional La Cueva del Tabaco, desde 1972, cuando se edició el Monumento Nacional, se ha estado celebrando y además, anteriormente también, se celebraba a nivel regional. Y ahora, a nivel nacional, estamos aquí al frente del Monumento Don Benito Juárez García. Esperamos que, con orgullo y mucha dignidad, recordemos este momento que estamos pasando hoy, 21 de marzo de 2024. Dejamos en manos al profesor y cronista de Matamoros, Jesús Lamas Fuentes. Buenos días a todos, señor. Pues este año... Me va a tener un brinco. No pasa desapercibido, como nosotros, con el órgano de los ayudantes, estos acontecimientos tan importantes para el pueblo de Matamoros, que es nuestro orgullo de esta cueva del tabaco. No vamos a hacer grandes discursos porque sabemos las condiciones en las que estamos. Estamos en pie de lucha. La revolución no ha terminado. La revolución continúa. La idea es que los ideales de estos hombres se sigan, se sigan llevando a cabo, porque este pueblo merece la justicia que no ha tenido. Teníamos un programa elaborado en el cual hay una justicia que se van a nombrar. Nicolás. Vamos a penetrar a la cueva del tabaco. Para que la conozcan, aquí se ocultaron los documentos de la nación. Los archivos, las actas de la independencia, las actas de... las actas de los... que daban... poder ligar a los estados. Bueno, esta vez está amplia, pero eran 11 carretas. Eran varios documentos. Aquí estaban seguros de la lluvia. Aquí se... se evitaba que se hubieran echar a perder. Por ahí hay... hay fallas. Alguien dice que en 1963, hay gente que dice que en 1964. Pero aproximadamente tuvieron tres años, dos años y medio. Y aquí las festividades se empezaron a hacer desde que estaba Díaz Ordaz. Ya cuando llegó este... Luis Echeverría Álvarez al poder. Pues le echó más ganas. Luis Echeverría fue un... un devoto, un devoto, un creyente en la política de Benito Juárez. Instauró el año de Juárez, 1972. Electrificó muchos poblados, caminos de manio de obra, puentes, presas. Entonces Echeverría hizo mucho por el país. Y les digo, instauró el año de Juárez en 1972, cuando cumplió cien años, cuando cumplió cien años, perdón, Juárez de muerto. Sigue llegando gente, vamos. Vamos a ver que sigue llegando gente a la... Ahí tenemos un grupo de personas. Está llegando gente, mira, Matamoros, directo. Ahí está ya. Los que lograron agarrar asiento. No se les durmió. ¿Qué te parece, Nicolás, esto? Se va a poner bueno. Se va a poner bonito esto, miren. Siguen llegando arreglos rurales. ¿Pero y el asado? El asado no sé en qué va a llegar. De verdad que el asado va a estar en Congresión Hidalgo. Ah, aquí y para allá. Sí, para allá. Ya va a estar la fiesta final. Lo que no veo nada de la parte de la... de la capital del país. Puro Matamoros y puro... Está llegando gente, mira. Les digo, esto se empezó, creo yo, del 69. Por ahí, porque a mí me tocó estar aquí en esa fiesta. Como ustedes comprenderán, no había... no había monumento, no había carretera. En el 72, ya que... ya Luis se llevaría en el poder. Empezó a dar importancia a esto. En el 72, instauró el año de Juárez. En el 72. En el 72, perdón. Había muerto en el 72. En el 72 tenía 100 años de muerto. Él murió a la edad de... de los 806 a el 72. Pues tenía escasamente 76 años, algo así. No estaba muy viejo. 66 años. Sí, llegando los arreglos rurales. Mira, vamos a ver. Aquí vienen subiendo. Se supone que va a haber bailables. Va a haber acto 5, mira. La gran logia, mira. Por ejemplo... Buenos días. Buenos días. ¿Ya viste? ¿De qué es? No, de lo que era. Gran logia amazónica. Ah, de... Juárez era mazón, eh. ¿Qué es mazón? Una secta religiosa. Secta religiosa. No sé, no sé. No te quedas más. Sí, es algo, algo... Es una religión, pero más, más... encaminada a secta. Los mazones. Bueno, vamos a... Vamos a seguir viendo la gente. Mira qué bonito se va a poner esto. Ahí está ya la planta de luz. Y ya está por ahí los micrófonos ahí preparados para empezar a... Y les digo, siguen en... Vamos a... Vamos a que veas este arreglo floral que traemos, qué bonito. Mira. La gente está feliz. Digo, cuando se... Cuando se empezaron a hacer los festejos aquí, el primer año vinieron, ahora sí que... Cientos de escuelas, cada quien puso su granito de arena con sus números, con su festividad, con sus bailables, con sus reclamaciones. Ahí está. Digo, esto sí hace año con año, si no pudieron venir este año, el siguiente año, por qué no. Es un área semidesértica, amplio estacionamiento. Se había planeado hacerle estacionamiento, poner más árboles, poner agua y electrificación, pero no. Bueno, esperemos que poco a poco vaya tomando renombre esto, y llegue hasta los oídos del presidente de la república. Y nos manden los 100 milloncillos de pesos, 100, 200, para que esto crezca. ¿Cuántos millones? Son unos 200 millones. Sí. Y además que nos manden mil para que no falten. Para que pongan más árboles. Está bajando la gente ya, mira, la que estaba haciendo honores. Pásale, pásale. Ya, ya está bajando la gente que estaba haciendo honores acá. Honores ahora sí que muy personales, ¿sí? Personalizados. Mire, ¿por qué personalizados? Porque va a haber un festejo general allá. Sí. Ahí está, mira. Ahí está. Vamos a ver, vente acá. Mientras que empiece el discurso. ¿Qué, qué, qué? Ahí, vámonos. ¿Qué estaba empezando? La persona de la ciudad. Pues sí, señores. Aquí estamos frente al monumento de Benito Juárez, Benito Juárez García, 1806-1932. Benito Juárez le tocó la suerte de haber nacido en 21 de marzo, el día más bonito de él. Más bonito del año. 21 de marzo, ya que entra la primavera. Claro, ya es algo de calorcito. Aquí estamos viendo los arreglos reales. Mira, sector supremos poderes. El pueblo que se iba a erigir aquí, o elegido, se llamaba Supremos Poderes. Pero no logró llevarse a cabo. Por ahí quedaron las ruinas de las casitas. No se llevó a cabo. Aquí tenemos la logia. Logia Benito Juárez, del estado de Covila. Se dice que Benito Juárez era mazón. Logia mazónica. Si se fijan, no tenemos ninguna corona de parte del país, de la federación. Tenemos logia mazónica, tenemos sector supremos poderes. Y tenemos allá otra, que es del gobierno municipal de Matamoros. Ni siquiera tenemos del gobierno del estado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que está faltando más apoyo. Está faltando que esto se haga más bonito. Les digo, Benito Juárez, nací un 21 de marzo. El día muy bonito del año. El día que llega la primavera. Y es fácil que todos se veamos. Un día muy bonito, mira. Ya un sol, ahora sí, tirándole a calar. Tirándole a molestarnos. Pero todavía aceptable. Ya están puestos ahí todos los participantes. Siguen llegando sillas. Como ven, no va a haber mucha gente. Como que esto se va... Casi, casi en el municipio de Matamoros. Yo creo que un gracia ni algo, nada más. En aquellos años se hacían festividades. Todas las escuelas de la región participaban. Todas, todas, así como la están oyendo. Y ahorita veo que... Que va a ser poca la participación. Yo cuando tenía... Cuando estaba en sexto de primaria me tocó venir. Y no había pavimento, ¿eh? No, no, no estarían autobuses de esos. ¿En qué veníamos? En un camión algodonero. Un camión de redilas. Un camión ganadero. Pero así veníamos mucha gente. Todos empolvados, pero llegábamos. Ahorita, como ven, no hay mucha gente. Digo, no es mucha, ¿eh? Porque 100 gente no son muchas. ¿Qué te gusta? ¿100 gente? Sí, creo, ¿no, eh? Contados, uno por uno si llega a 100. Sí. Pero digo, no son muchas. Aquí debe haber mil, dos mil gentes. Como cuando se empezó la celebración. Que todo estaba el presidente Díaz Ordaz. Esto que estoy diciendo no es crítica. Más bien es un recordatorio que tomemos en cuenta. Que un monumento nacional. Necesita más de nuestra atención. Ya sea a nivel municipal, nivel estatal y nivel del presidente de la república. Y sí le falta, ¿eh? Escasas 100 gentes que tenemos ahí enfrente. Muy pocas. Muy pocas gentes. Yo creo que ya no va a llegar más gente. Porque ya están preparados ahí los de la banda de guerra. Entonces. ¿Qué es eso? ¿Qué oye? Hasta que se dice conocer a Benito Rubio. Ah, órale. Yo soy Benito Rubio. ¿Qué pues? Sí. Aquí andamos. Ahí nos vemos en sus videos. Al joven también. No sé si hay otro todavía. Al compa Nicolás. Hay otro más grande. Hay otro. ¿De dónde vienes tú? Vengo del Fénix, en Coyote. Ah, ok. El Coyote. Órale. Ahí está la música. Sí. Le digo aquí a mi hijo que estos festividades empezaron a ser como en el 69. A mí me tocó venir en el sexto año. Pero se llenaba de gente y no había pavimento. Veníamos en camión de redilas. Veníamos en camión ganaderos, en camión algodoneros. Y ahorita veo muy poca gente. Yo vine en el 68. Entonces empezó en el 68, 69. En el 68. ¿En qué año? En el 68. Y me tocó venir y no, pero... Entonces yo hice que el 68. ¿Fue en el 68 cuando fue la primera vez? Ahora él sí. Es verdad que veníamos en camión de redilas, en camiones algodoneros, en camiones ganaderos. No había carretera. No. Estaba a días hordas de presidente. Y no entró a llevaría al 70. Fue el que prometió hacerles el poblado. Ahí hicieron unas casitas. Ahí estaba, ya lo tomaron. La noria estaba ya en tal pinabete. También la abandonaron. O sea, nunca se hizo pueblo realmente. No, era un cerrado. Les comento que aquí, que el año de Juárez lo implementó este Luis Echeverría en el 72, en 1972. Sí. Que fue cuando le firificó muchos ejidos, puso puentes, esos caminos de mano de obra. El camino de mano de obra era de piedra. Era de piedra, pues, empedrado como ese que se ve ahí. No era pavimentado, pero empavimentado. Yo regresé en el 75, ya después de varios años y todo así hacía. Pero tengo nada que ver. Había miles de gente en las primeras veces. Miles. De todas las escuelas venían. Yo cada año vengo. Ah, sí, cada año. ¿No te lo pierdes? Sí. ¿Y cómo lo he visto? ¿Va bajando? Ahora veo menos gente. Ahora. Había una cabalgata que aquí amanecía. Ya hoy no la vi y es muy temprano porque hace... No, no, no sé. Es que ahora se adelantaron. La cabalgata la hicieron hace 3, 4 días. Ah, se agarraron el día que... Yo quería venir a cabalgata ayer y todo no hubo. Entonces aquí se empezaron los festividades desde el domingo, creo. Estaban anunciando bailes aquí. Pero ayer yo no vi nada. Yo quería venir ayer, pero yo no... Como que ayer no hubo nada. Hay que hablar del fénix. Oye, una pregunta. El fénix, el coyote, el buen abrigo, los ángeles. ¿Ya están unidos o todas están aparte? No, no, todas están aparte. Porque se habla allá, más que nada, en los mapas se habla de coyote, no se habla de los demás. Sí, sí puede ser que tiene más este... Pero no se supone que todos juntos forman la villa. ¿No se supone que todos juntos forman la villa del coyote? Pues sí pudiera ser, ¿verdad? Pero hay muchos intereses, ¿verdad? ¿Por qué coyote en sí no es grande, ¿verdad? ¿Cuál sería más grande? El grande a lo mejor es el fénix. ¿Sí, verdad? El fénix tiene por todos lados, sí. ¿Qué, coyote del centro, al canal, nada más? Sí, sí, el fénix, los terrenos del fénix rodean coyote y los ángeles, sí. Bien, ahora está purísima. ¿Y esta muy chida es tu hija? Es mi nieta. Ah, tu nieta. Sí. Oye, ¿cuántas años tienes tú, pues? Yo ya tengo 63. Yo tengo 67. Va, que me picó una abeja, ando cachetón, mira. ¿Qué me nota? Sí, en el 68 yo estaba en el primero de primaria y nos tocó venir. Yo en el de cuando vine, entonces, si fue el 68, yo estaba en quinto año ya. Entonces, yo vine en el 68, 69. Yo creía que era en el 69, no estaba seguro qué año había sido. En el museo de aquí, del Gatuño. Sí, sí, aquí. Congregación de algo. Tienen una foto así en partes. Ah. En partes, este, y se ve la inmensidad de gente que hay. Sí, era muchísimo. Allá por ese año. Ya todos nos venimos de acá, de Zaragoza, allá, no sé cuánto está para acá. Sí. Con la agilita. Sí, sí. Somos el último rancho allá. Filita, La Fe, San Manuel, bueno, primero Zaragoza, La Fe, San Manuel, Filita, La Rosita, El Freno, El Dólar. Todos, todos los ranchos sacaron, todos, todos, hasta Crosta de Gómez venían hasta acá. En ese año. Y te digo, estaba llenito y veníamos a hacer un camión de esos ganaderos, esos algodoneros. Y yo tenía ganas de regresar, y tres años con este, hasta que me hizo venir. El año antepasado andábamos en Monterrey, y el año pasado no sé por qué no vine. Y ahora le dije, me dijo, vamos a, vamos a congresar en algo. Dijo, ¿a dónde? Le dije, vamos a la cueva del tabaco, se muere que ahí está el festejo. Y el baile va a ser en la noche. Congresar en algo, el baile. Hay poca gente. Estamos viendo los abornos florales del Estado, no viene ninguno, ni menos de la Federación, de la República. Ahí está uno del municipio de Matamoros. Sí. Según veo, nomás esa escuela va a participar, ¿eh? Pues, sí. Otra vez hacen una obra de teatro. Sí, yo no venía desde el 75, todavía se ponían bonitos. Toda estaba chéverría. Yo entonces ya tenía yo como 15 años y yo iba a 16. Los veo medio desorganizados. Aquí estuvieron ahorita un grupo de personas haciendo honores, ellos personalmente. Sí, son como masones. Bueno, los que bajaron el último, los primeros no. Los que tejieron este arreglo floral que está aquí al lado. Sí. Esos son los masones. No, estuvieron aquí otras personas diciendo unas palabras, pero muy personalizadas, ellos solos. Digo, solo porque supone que allá se va a hacer el homenaje, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde ganaron los que estaban aquí? Están enfrente de los mismos que están ahí formados. ¿Cómo, enfrente? Todos vienen de traje negro. Ah, sí. Tómalo, ya entraron en la cueva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué estamos aquí en lo alto? Porque de lo alto se ve mejor, dijo Beto Quintanilla. Me gusta andar por las nubes. Pues según veo El municipio de Matamoros Fue el único que participa aquí Supone que un monumento nacional Necesita participación de todos lados Torreón Gómez, Lerdo Saltillo Es un monumento nacional No es un monumento municipal Ah, ok, los dos Ah, ok Dos, dos Sí, ok Dos, dos Ah, ok Pues ahí disculpen amigos Si me salí poquito Me metí poquitito a la política Les comentaba que esto hace falta Pues más atención Digo, esto no es No es de Matamoros Es nacional Lerdo, Gómez, Torreón, Viesca, Saltillo Este Muy poca gente Hace falta un representante De De la presidencia de la república Falta Hace falta un representante De Saltillo De la capital de Coahuila Pero les digo Un monumento nacional Implica a toda la nación Incluyendo Gómez, Lerdo Fresco y Madero San Pedro Durango Monterrey Todos lados Y los veo Ahí andan Hay en la comandos Ok Ok Dos, dos Ok Dos, dos Ok Dos Ok Yo te tiro el agua No hay un programa establecido Yo busqué Publicación de esto No lo encontré en ningún lado En estos momentos Anunciamos por favor El inicio De este magno evento Hoy 21 de marzo del 2024 El 218 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez Así que por favor Atendiendo al llamado Solamente un instante Y estaremos comenzando con este evento Era una petaquilla Esas se llaman petaquillas Ahí se guardaban los documentos de la nación Era un baúl Eran de esos baúles donde venían los documentos Ahí se guardaba todo Ropa y documentos Mi abuelita la llamaba petaquilla No se vale tocar Mira Petaquilla Vamos a buscar un lugar sombreado Ahí está Ya afinando Damas y caballeros Nos ponemos de pie por favor Que en estos momentos Iniciaremos este magno evento Los honores a la bandera Por favor de descubrir la cabeza Benito Ahí está ¿Qué dice? ¿Cómo está? Hasta que la conocí Aquí andamos Que bueno Tengo un cachete hinchado No me veo No viene golpeado No Pues yo creo que si me golpearon Estoy hinchado Ya nos vimos ahí arriba Ahí nos vimos ahí Ahí nos vimos arriba Ahí están Ahí abriendo pares Y ya nos vimos ahí Como si me golpearon Y ya nos vimos ahí Y ya nos vimos ahí ешinho And Page Saludar. Saludar. Ya. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Adiós! ¡Atención! ¡Abandeada de un botón 3! ¡Yo! ¡Saludos! ¡Yo! ¿Qué te pasa? ¡Ya! Querido público, pueden tomar haciendo, por favor. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mirme! ¡Ya! ¡Mirme! ¡Ya! ¡Ya! ¡La participación! ¡Ya! Muy buenos días, queridos amigos, amigas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento tan importante hoy 21 de marzo del 2024 en el 218 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez. Me permito presentar al presidio e invitados especiales que nos acompañan y en representación del licenciado Miguel Ángel Ramírez López Charro presidente municipal de Matamoros nos acompañan y nos acompañan y nos acompañan y nos acompañan con ella con ella con ella con ella que esta mañana nos acompaña de igual manera de igual manera décima décima regidora licenciada contamos con la presencia de nuestro coordinador regional Valdecir Ingeniero Humero Hernández Muñoz del Estado de Coahuila profesor Ebencio Hernández Cortázar ahora en estos momentos solicitamos por favor a nuestra síndico de mayoría y cabildo que nos acompaña para la colocación de la ofrenda floral síndico y regidores que nos acompañan si son tan amables de acompañar el recorrido para colocar la ofrenda floral invitados especiales por favor si son tan amables también de continuar con el recorrido hola carol ah eres tú aquí en los ahorita cobran menos ya vamos a ver a los síndicos vamos a ver a los síndicos hay escasez hay escasez mi papá no me quitó ustedes ya recitaron me da miedo por la bajada sí por eso en estos momentos en estos momentos nuestra síndico de mayoría acompaña a todos los regidores hacemos la colocación hacemos la colocación de la ofrenda floral vamos a brindarles un fuerte aplauso por favor agradecemos agradecemos al cabildo que nos acompañe por favor en sus lugares para continuar con el orden de esta mañana cuidado al bajar cuidado al bajar a ver a las muchachas de tacón con ellas se ven mejor decía bronco eh pero no pueden bajar a ver a las muchachas de tacón Ahí está el Cabildo de Matamoros Y el de Saltillo Y el de Torreón Y el de Gómez Agradecemos al Cabildo Que nos acompañó El día de hoy por la colocación de la ofrenda Siguiendo Con el orden de esta mañana Tenemos a continuación La colocación de ofrenda Floral por parte de los miembros De la Gran Logia Benito Juárez Del Estado de Coahuila Ahí viene la Logia Interesante estos eventos Se me acabó el piso Buenos días Adelante Buenos días Ahí está la Logia Amazónica Acuérdense que Juárez era Amazón Ahí está el arreglo forral En estos momentos se hace de manera formal La colocación de la ofrenda floral Por parte de los miembros De la Gran Logia Benito Juárez Del Estado de Coahuila Así que brindemos de un fuerte aplauso Por favor Gracias a los miembros Por favor Solicitamos que nos acompañen En los lugares asignados Cuidado 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 Lo difícil no es subir Lo difícil es bajar Ahorita le paso Le paso un número Para mandar Muy bien Vamos ver Que sigue ¿Por qué? Así es la logua del tabaco Señores Ahí está el cerro Mira Bonito cerro Aquí se labró la piedra Mira No se crean Es natural Una roca Completamente lisa Pero los mumpales Y las Las plantas del cierto Donde quiera se pegan Un mezquite Mira Parece una barda Parece que le pegaron las piedras También estas Damas y caballeros Continuando con el orden De este pacto evento Tenemos A continuación La participación Por parte del presidente De la gran comisión De construcción Y mantenimiento De templos masónicos Ciudadano Francisco Javier de la Cruz Aguilera Representante De la gran logia Benito Juárez Del estado De Coahuila Y démosle un fuerte aplauso Por favor Todos Al triunfo de la verdad Y la justicia Todos Por el progreso indefinido Del género humano Libertad Igualdad Fraternidad Señor presidente Miguel Ángel Ramírez López Autoridades municipales Civiles Militares Queridos hermanos Bazones Jóvenes estudiantes En general Una vez más Cumpliendo nuestra obligación Como guardianes Del credo Juarista Nos reunimos Esta mañana Los mazones De Coahuila En solidaridad Con el ayuntamiento Del municipio De Matamoros Para ejemplo De la niñez Y juventud De este gran municipio Con la finalidad De rendirle Omenaje Al más Ilustre De los mexicanos Ahí están los archivos De la noción Al licenciado En esa pestequilla El libro Pablo Juárez García Con motivo Del 218 Años De su aniversario De nacimiento Cuando decimos Credo Juarista Nos referimos A los principios Que sostuvieron Y fueron guías Durante toda la vida Del niño Zapoteca Que aprendió A leer Y a escribir Gracias a su Perseverancia A los 11 años De edad Y escaló Contracorriente Una empinada Ruta Hasta llegar A la presidencia De la república Donde le correspondió Sostener La lucha Republicana Es decir La voluntad Política De las De las Mayorías Y apuntalar La división De poderes Esencia De nuestra República Y lograr La separación Del Estado Y la Iglesia Y romper El dominio Espiritual De más de 300 años Liberando A los Mexicanos De la opresión Que le impedía El libre Pensamiento Y la libre Acción Ciudadana Nuestro querido Hermano Benito Juárez No se apartó Ni un momento De la conducta Que se había trazado Congruente Con sus Ideales Y principios En un informe Ante el Congreso De este Estado Dijo La educación Es la primera Base De la prosperidad De un pueblo Y a la vez El medio Más seguro Para hacer Imposible Los abusos Del poder En julio De 1852 En otro Informe Ante este Congreso De Estado Señaló La educación De la mujer Se ha dado En los pueblos En los mismos Términos Que sirven Al hombre Más adelante Veclar En la capital Del país Cada día Se siente más La necesidad De establecer Espacios Que formen La completa Y esperada Educación De la mujer En todas Sus formas Pues lo exige Su necesaria Y elevada Visión Formar El género De regeneración Y mejora social Esto Vinieron a comer Vinieron a comer Menudo No vinieron Al acto Cívico Comanse No se crean ¿Ven? No se crean 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 por ahí porque ni yo puedo menos ustedes aquí la aquí la regaron plantaron lilas planten mezquiles mezquites señores lilas aquí en el monte planten mezquites mezquites ahí están mira no se rajan y no a ver vos orgulloso abierto guarda garcía de la taja parrito pero la 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 estatura no se me del del de la cabeza al suelo se mide de la cabeza al cielo y cada vez más fuerte por eso estamos aquí honrando su memoria autoridades autoridades municipales civiles y civiles queridos hermanos mismos que reina y la paz entre vosotros y nos une a la fraternidad eterna y recordemos el gran legado de nuestro ilustre querido y venerable hermano entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz hispana muchísimas gracias por su participación ahora continuaremos con las actividades de esta mañana tenemos la reseña histórica del paso de juárez por coahuila por el profesor fernando castañeda limones cronista de la ciudad el aplauso por favor licenciada licenciada sandranú martínez sonofre síndico de mayoría y representante personal del licenciado miguel ángel ramírez lópez presidente municipal señoras regidoras y regidores del republicano ayuntamiento licenciado mario alonso hernández secretario del ayuntamiento ingeniero homero hernández muñoz coordinador regional de cid gracias ingeniero por su presencia profesora profesora maría del refugio valdez benítez directora de servicios educativos matamoros diezca muchas gracias maestra por acompañarnos ciudadano agustín martínez sonofre coordinador de zona número 9 matamoros del instituto estatal para la educación de los adultos agustín agustín su presencia los fortalece profesor jose jirael carrión murillo supervisor de la zona escolar 518 del nivel primarias del estado muchas gracias por asistir profesora fabiola mayela favela muñoz directora del colegio estela gil de castro agradecemos su participación con sus alumnos y su presencia profesor ebencio hernández cortázar representante de la gran logia benito juárez del estado de coahuila aplaudimos y agradecemos su presencia contadora contadora público marta leticia torres ochoa titular del órgano de control interno en el municipio de matamoros hoy veintiuno de marzo rendimos tributo de admiración y patriotismo al hombre por el que a ningún otro le debemos la patria la independencia económica y la libertad el impertérrito nunca bien ponderado indio indio de guelatao benito paulo juárez garcía en doscientos dieciocho años de su nacimiento en tiempos de adversidad el ejemplo de benito juárez nos indica que necesitamos en teresa estoicismo y confianza en nosotros mismos él fue símbolo de patria libertad soberanía y respeto al derecho ajeno veintiuno de marzo es para nosotros el día más feliz y de grato recuerdo con él nació la aurora de nuestra preciosa libertad los mexicanos volvieron del letargo profundo en que yacían y se resolvieron a vengar el honor ultrajado de la patria justo que celebremos este día de tanta aventura y que tributemos homenaje de gratitud al hombre ilustre que nació un día como hoy en san pablo del atajo ojaca y que lo marcó con una empresa tan difícil como atrevida benito juárez es el dichoso mortal que el cielo destinó para humillar en méxico al imperio de luis bonaparte mejor conocido como napoleón tercero a maximiliano de austria al clero y al partido conservador les enseñó que su poder era demasiado débil cuando se gobierna contra la voluntad de los pueblos este es el que enseñó al pueblo que un acto de resolución es bastante para hacer temblar el despotismo a pesar de su fausto y de su poder y este es por último el que nos trazó la senda que debemos seguir para no consentir jamás tiranos de nuestra patria el alma de juárez es de un temple muy delicado su amor patrio es más hacendrado y la sola consideración de que es esclavo a su patria lo determina a romper las cadenas oh sol del 21 de marzo tú que en muchos años habías iluminado nuestra ignominiosa servidumbre esclarece ya nuestra dignidad y tus lucientes rayos surcaron la frente de un republicano que juró vengar la frente su voz lo mismo que el rayo eléctrico cuando la patria reclamó el socorro de sus hijos nunca se escucharon en la frase de yo no pertenezco ni a unos ni a otros durante cuatro años tuvo que combatir a un ejército invasor y mexicanos traidores con un gobierno en bancarrota cruzó sierras desiertos se detuvo en ciudades pasó rancherías llevó a cuestas el archivo general de la nación perdió un hijo tragó tierra de las sierras del desierto polvo de mares desaparecidos cruzó cañones y se mantuvo firme inflexible inflexible ante el intento de establecer un imperio en méxico durante cuatro años los sitios donde durmió donde estuvo solo unas horas para comer nos recuerda el gatuño donde se detuvo para firmar un decreto nos recuerda nos recuerda viesca donde se detuvo para reconstruir la hacienda pública para reorganizar el ejército para repartir tierras nos recuerda al acto de justicia para los matamorenses repartir cuarenta mil hectáreas para que fueran regadas con agua del río agua navar Juárez pidió favores a campesinos que se convirtieron en héroes y así nos recuerda a Marino Ortiz así nos recuerda a Reguil y así nos recuerda a Vicente Suárez y 16 custodios más imaginemos aquel carvaje negro en el que cruzó Juárez el país que aún no era nación sino un enorme territorio semiabandonado era una línea de polvo que levantaba la caravana presidencial con su viaje su estancia en todos estos lugares logró sin proponérselo crear el concepto de nación mexicana si el despotismo tiene aliados y la patria enemigos feroces son esos seres degradados como los máximos campos y los toribios regalados purguemos a nuestra sociedad de esa raza perniciosa y lejos de imitar su conducta criminal resolvámonos como Juárez a trabajar para hacer la felicidad y la gloria de la patria la paz y la concordia reinarán entre nosotros y nuestra patria llegará a ser la tierra clásica del honor de la moderación y de la justicia y entonces finalmente el árbol santo de la libertad echará raíces muy profundas y a la sombra de sus frondosas ramas descansarán felices nuestros hijos y nos colmarán de eternas bendiciones los marinos y los arreguines que tuvieron desprendimiento y sacrificaron su reposo sus engañosas comodidades y su humildad por el bien de la nación ante la osada planta de un injusto invasor nunca dijeron don Juan de la Cruz Borrego y don Jesús González Herrera nada nos importa no hemos de remediar el mundo viendo sacrificar a sus hermanos al furor de una monarquía los nombres de nuestros héroes sellaron con su sangre y que por sí sola inmortalizaron su nombre sin el auxilio del árbol y del bronce obligados estamos hoy a imitar la resolución de Juárez para trabajar en bien de la patria y desechar las prácticas antisociales que primero con España y después con Francia la primera nos gobernó y la segunda lo intentó Juárez es el hombre que castigó todos los abusos para defender todos los derechos el hombre que castigó todos los privilegios para defender todas las garantías el hombre que castigó todas las opresiones para defender todas las libertades Juárez no es un sismático no es un sectario no es un intransigente es un reformador la base de su obra esencialmente económica el fin de su obra esencialmente moral antes de Juárez México era un alboroto de facciones después de él México ha sido simplemente la patria y hay que recordar eso brindamos pues homenaje a la tenacidad al temple a la lucidez de pensamiento y de propósitos de este mexicano excepcional que constituye no solamente un ejemplo sino un verdadero estímulo para alimentar el optimismo de quienes como él creemos que el destino del país es grande porque grande es el talento de sus hijos y si hemos de honrar la memoria del patricio de que el atado tenemos que hacerlo en equipo tenemos que hacerlo en conjunto porque en conjunto las cosas se hacen mejor y ni un paso para atrás todo va para adelante muchas gracias ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias profesor Fernando Castañeda Limón Cuarto, quinto y sexto grado del colegio del colegio profesora Estela Gil de Castro y les venimos a representar la poesía ¡A Juárez! Cuando cuna, un juacal y humilde estreja cuando el campo se cubre de corolas que procede su aroma en el estilo donde crece la herema encantadora y apacientan tranquilas las ovejas, y el ritmo del menzón de la ronda, se meten melodías en los oídos. No pensó nunca que la arrogancia la llevabas un centro de tu pecho, y que tus pies morían sin descalzos, a una salida en la salida de Francia, exigiendo respeto a los derechos. ¿Quién es la mejor manera que se diga? ¿Quién se atreve en una lenta y la victoria? Tal vez la curva que venciste un día quiera manchar tu nítida memoria, y no lo jacabar de tu gloria, que al paso de los años transcurridos, un relevante y discutida obra de la inmortalidad frente a la historia. Mira tu pueblo, que bendice y clama, tu personalidad y tu hermano, que frente a los papiazos de la patria, y con interés y valor, suprima el cielo. Por la humildad que tiene contra América, que en muchos pueblos sufro esa dama, y que demoran, ¡oh, jueves, ser emérito! ¡Pues a esta tercera maravilla! ¡Dónde debes mostrar su libertad! ¡Eso decidido como entre las naciones, el respeto al derecho al veneno, ¡es la paz! Agradecemos la participación de todos estos jóvenes, y de nuevo, vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor, a todos ellos. De igual manera, tenemos a continuación, una escenificación, a cargo de los alumnos de tercero, cuarto, quinto, y sexto año, del colegio profesor Estela Gil de Castro, a cargo del profesor, Ricardo Antonio Favela Cinderos. Así que, brindemosle un fuerte aplauso, por favor. ¡Va a ir a las! El tesoro y sus guardianes en la Cueva del Tabaco. Tras la toma de la ciudad de Puebla, y la inminente entrada de las tropas,